cómo andan buenas noches un abrazo grande para todos para todas bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal que como digo siempre ya a modo de latiguillo lleva mi nombre pero lo vamos haciendo entre todos entre todas con sus comentarios con sus likes con las preguntas que me dejan con las ganas de darle un retweet de compartirlo de darle un like también a la historia en instagram cuando lo vendo que eso hace que el algoritmo haga su laburo y llegue a todas las personas del rojo y porque no de otros cuadros también que quieran ver qué pensamos nosotros los hinchas del rey de copa después de cada partido del equipo de tevez hoy un 0 a 0 en la paternal frente argentinos juniors título del vídeo se llama bueno sí punto y banco no 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 me rompí mucho la cabeza pero creo que ahora cuando lo explique cuando lo desglose un poco van a entender por qué le puse este título o este gancho para que ustedes se queden viéndolo hasta el final voy a arrancar de atrás para adelante si ustedes a mí me decían que independiente iba a ir a la paternal con lo que significa esto porque argentinos es un equipo aceitado con una idea muy pero muy clara y predeterminada que marcó gaby milito y que ahora la sigue pablo guede y con algunas individualidades que desde el vamos a mí me asustaban un poquito por ejemplo gondú por ejemplo cabrera que me parece un lateral volante buenísimo redondo un muy buen jugador y bueno hoy tuvimos la suerte de que no jugó a balos yo la verdad que el 0 a 0 o mejor dicho el empate lo firmado ustedes me van a decir pero esto es independiente pero el equipo viene bien cómo vas a firmar el punto yo creo que el punto a priori servía de hecho insisto para mí sirve incluso ahora ya con el diario del lunes cuando nos metemos a ver los pormenores y cuando tratamos de poner en la balanza que hizo un equipo que hizo el otro para tratar de ganar decís bueno claramente es un tema de efectividad independiente tuvo tres cuatro situaciones recontra claras de gol no la pudo invocar y te queda esa especie de sin sabor como nos quedó después del partido en rosario con central pero al igual que ese punto que nos trajimos el gigante de arroyito yo insisto reitero y firmo sirve es un punto que en la pelea de independiente de la mitad para abajo con el tema de la permanencia de la mitad para arriba en salir entre los cuatro primeros de la zona yo creo que lo puede hacer valer y que puede llegar a ser importante en la recta final de este año independiente con un 5-3-2 el esquema que desde mi humilde punto de vista mejor en la encaja tratando de cubrir bien las bandas con isla y damián pérez hoy mucho mejor damián pérez que el chileno me atrevo a decir que fue el partido más flojo de del 4 de la selección de chile desde que se puso la camiseta del rojo a ver flojo jugando 4 o 5 puntos de no fue un desastre no se mandó cagada ni mucho menos pero a la vara alta que nos había puesto el propio jugador me parece que hoy un cachito bajo la línea de tres centrales junto al arquero que siempre cumple alguna que otra pequeñísima duda hoy de de baes en el primer tiempo y con alguna marca que se le perdió con algún fau innecesario pero la verdad que es muy sólido el trabajo defensivo independiente sin lugar a duda dentro de ese abanico de cinco me parece que el mejor volvió a hacer lazo lo tengo que meter en el podio a lazo sin lugar a duda porque volvió a jugar muy pero muy bien y una mitad de la cancha repito en el primer tiempo que empezó a mostrar algunas señales positivas marcón es dueño y patrón de la mitad de cancha pero que fue la figura independiente y con un mancuello que hoy estaba más preocupado por pisar el área rival que por arrancar la jugada ofensiva siempre lo veíamos a mancuello tipo volante mixto tratando de ser primer pase encontrando el espacio atrás del 9 y dando la puntada final bueno y mancuello arrancó más parecido a esa posición atrás del 9 y terminaba llegando casi como un delantero sorpresa tuvo un remate en el travesaño tuvo una que le pegó de derecha para mí apurado y pasó cerquita del ángulo izquierdo de alexis martinarias y la verdad es que dentro de ese primer tiempo y con estas dos definiciones trunca por así decirlo me parecía lo más no sé si lo más punzante o lo más peligroso pero si me parecía lo más indescifrable esa es la palabra no me salía para los volantes y los defensores del rival creo que hizo un buen primer tiempo mancuello y que fue importante para que jiménez esté más preocupado por ser punta de lanza y que canelo haga su partido como siempre insoportable canelo en el buen sentido preocupando a lucas villalba preocupando a montiel para que no suba tanto y dando una mano también en defensa cuando la pelota no la teníamos que falló que faltó en ese engranaje bueno hoy el chaquito martínez martínez que viene de ser la figura del clásico con racing hoy la verdad que no anduvo algunos chispazos algunas pequeñas muestras de velocidad barra calidad pero muy a cuenta gotas no no engranó no terminó de encajar hoy en ese sistema pero repito independiente si va al entretiempo con un suelo a cero con tres o cuatro situaciones muy claras de gol con cuatro o cinco minutitos de argentino algún remate de afuera alguna aproximación pero que la verdad que no no preocupaban a rey ya en el complemento me parece que argentino si se adelantó cinco o diez metros en la cancha trató de ajustar un poquito la marca en la mitad de cancha le pegó a di cesárea canelo hizo que redondo agarre la pelota y obviamente subió un poquito más a los laterales volantes para que independiente se empiece a replegar muy pero muy lentamente repito sin pasar grandes o sobras dentro de su terreno y ahí es donde yo hago el clic para decir bueno punto y banco que puede interpretarse como banco el punto que ya lo dije que que me parece que está bien y tratar de de perdón tratar de analizar un poquito qué buscó te ves con los cambios yo la verdad que no los entendí y no por los jugadores que ingresaron porque para mí saltita gonzález está bien metido y después hilando un poco más fino si quieren el ingreso del tata martínez también pero no entendí los jugadores que salieron vuelvo un cachito y traigo algo que dije si bien falló en la definición que es que es algo crucial y vital no era un partido para que salga mancuello a los 12 del segundo tiempo porque te da pelota parada porque te da cierta dinámica y y polifuncionalidad que vos no tenés no te sobra y porque me parece que siempre algo te puede llegar a dar siempre algo puede llegar a ingeniarse como para dejar a un delantero mano a mano o para darle una mano a al lateral volante y no sé tirar una diagonal al espacio mancuello no está jugando en su nivel oa lo que no tenía acostumbrados antes de irse pero es un jugador del cual puedes esperar algo y yo creo que se apuró te ves en sacarlo el saltita no entró bien a diferencia de otros partidos me parece que hoy no no encajó el partido no pasaba por su sector no 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 le dio lo que te ves calculó que habrá querido que le dé el otro cambio tata martínez por el chaco es verdad que el chaco no estaba jugando bien lo dije antes pero me parece que su velocidad y su oportunismo podía explotarse un poquito más adelante yo creo que los que tenían que haber salido eran jiménez o canelo alguno de los dos para sumar un volante como vos sumaste con el salta y si no te salía ahí sí bueno romper un poquito la mitad tal vez el segundo cambio si pudo haber sido mancuello y tratar de darle un poco de libertades al chaqueño nada es una opinión personal no le interesa a mucha gente lo que digo pero me parece que el partido hubiese ido por otro carril independiente apostaba más a la velocidad y a la contra que a la tenencia de la lucha en la mitad de la cancha argentino poco y nada movió cambió desestructuró cambió el sistema cambió la manera sacando una dos cositas la verdad que no no le hizo ni cosquillas a rey el primer tiempo más para nosotros el segundo tiempo a penitas más para argentinos siempre digo la misma frase que prometo algún día no decirla más porque no no es así como se debe analizar pero es la manera más simple que tengo para graficar lo que quiero expresar si hubiese sido una pelea de box por puntos ganaba independiente esto es fútbol la pelota tiene que entrar no entró y se trae un empate un empate que lo deja en los cuatro primeros puestos de la copa de la liga pulgar para arriba que es uno de los objetivos y que le sacó una pequeña lucecita de ventaja gimnasia y abeles que hoy serían los que pelean por mantener la categoría si mañana los resultados se dan tiene que ir a pródoba con instituto gimnasia juega con atlético tucumán vélez me parece que se va a valorar más aún cuando viene una semana larguísima de trabajo vuelve a jugar el miércoles 18 independiente contra barracas de hecho el plantel tiene tres días de descanso imagínense lo sobrado que está como para recuperar soldados aceitar un poquito las ideas y reposicionarse en estos últimos partidos que quedan en el año si tengo que armar un podio como hacemos siempre a modo de de juego de tratar de entender por dónde pasó la cosa me parece que damián pérez se puede llevar la medalla de bronce más que nada por lo que hizo en el primer tiempo la medalla plateada se la puede llevar joaquín laso y claramente el mejor jugador independiente para mí fue fue iván marcón sin lugar a dudas está jugando muy bien marcón está entendiendo bien lo que tiene que hacer cuando tiene que romper cuando tiene que relevar cuando tiene que meter cuando tiene que jugar maneja los tiempos le habla de árbitro algo que se esperaba ya desde hace tiempo del capitán independiente así que me alegro por él y me alegro también por el equipo porque lo necesita y mucho yo creo que no hay mucho más para analizar no hay mucho más para desglosar el partido por momento fue intenso y independiente impuso condiciones por momento fue aburrido y no supo cómo romperlo pero el punto le va a venir bien créanme que el punto va a sumar créanme que el punto va a servir y siempre va a haber cosas para corregir esto está claro aún en el triunfo imagínense hoy con un empate pero este es el camino por acá va la cosa mantiene el invicto carlos te ves cuatro triunfos cuatro empates yo creo que hay buenas sensaciones no tengo duda que que hay buenas sensaciones a pesar de alguna cosita lo decís dale loco porque justo no nos sale esta para para nuestro lado pero la cosa va la cosa va bien muchas gracias por llegar al final del vídeo un abrazo grande nos vamos a reencontrar seguramente con un paredón semana larga no descarto que haya dos paredones que haya alguna que otra novedad también para comunicar tengan un buen domingo en familia con amigos con quien estén y bien el rojo está bien quédese tranquilo que ese problema lo estamos resolviendo de a poco abrazo grande hasta luego chao